Música Ya estamos en la mue para el reto de las alitas Van a estar páginas invitadas como Urban Boom, Luis de Cosas de Oaxaqueños Lía de Estudios, Trono de la Opinión Quén orreglán parió y obviamente Alí Guadarramba, vamos a ver De qué lado más cae la iguana Aquí de quién son los chicharrones que más truenan Son 8 alitas, 4 de banero 4 de otro sabor, se van a rifar A comerse las alitas, a ver quién es el que se come más rápido estas salitas. ¡Vamos a comenzar! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? Ya estamos listos para el reto de las salitas. Estuvimos preparados para este momento. Nos hemos preparado todo el año para este gran día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria y es hora de presentar una curva. Estoy 100% decidido. Tengo una gastritis. Estoy un poco dañado. Me gusta tener un piso con gente como Chimaprienturo Santos, conciertos de Guarqueno. Hoy es el DJ de acá, este presente. Tengo una pierna, la pechuga es para papá. Y cuando me doy cuenta no queda nada. Solo lo que nadie, nadie quiso ya. La pieza del pollo, la que todos dejan. La que nadie quiere es la que me dan. La pieza del pollo. Ya están listos. ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! Piquito de pollo. No. Despacito de pollo. No. Mechuguita de pollo. No. Alitas de pollo. No. Muslitos de pollo. Piernitas de pollo. Patitas de pollo. En la colita de pollo. En la colita de pollo. Ay, porque siempre me toca a mí. En la colita de pollo. Peleos que el verdad marido. La voy en segundo lugar. 10, estudios con Cheluco Team, tercero lugar. Yo estoy llorando, las pernas están chismas. Bueno amigos, ya estuve el reto. Primer lugar, Julio Santana. Segundo lugar, nuestros amigos de la web. Ya los tienen bien entrenados. Tercer lugar, Cheluco. Yo casi no puedo darme la enchilada. Pero están buenísimas. Me comí con más de la mitad. Que pase el ganador a hablar. Que no se come, ni siquiera el gato. Esa es la que está, piquito de pollo. Hay malos perdedores y también hay malos ganadores. Soy un mal ganador, soy un dolor de todos cuando gano. Y pues la verdad no hubo ni siquiera como cerca. Al menos porque no estaba el morenazo de fuego que están ya. Si quieren venir, la verdad no son para un juego de niños. La verdad si son serios, serios los chilitos que le ponen a las alitas aquí en la web. Pero se lo van a pasar bastante bien. Si tienen amigos que acostumbran a comer chiles, están bastante buenos. Se va el ganador. La clave está en no comer antes de un concurso de comida. Sigue en la web. Arroba Juliapoliticas, Facebook, Twitter e Instagram. Vamos con el siguiente ganador. Segundo ganador de las alitas. Bien representante de la BOE. ¿Qué tal están? Deliciosas. Nunca las había probado hasta ahora. El estreno las probé y en verdad están picosas y muy ricas. André de la BOE, segundo ganador. Tercer ganador. Cheluco. ¿De dónde vienes? De Chea Studios por supuesto. Gracias Ali Guadarraba por la invitación. Gracias también a la BOE por estas ricas alitas. La verdad era complicado porque las alitas sí tienen carne. Y eso era lo que complicó el concurso. Me picaba, sí más o menos, pero fue más el tema de la carne. Así es que gracias, gracias. Están muy buenas. ¿Recomiendan venir a la BOE? Claro que sí, tienen que venir a probarlas. Y sobre todo ahí con calma, ¿no? Para que las disfruten más. Pues ahí está, tercer ganador. También pueden seguir como Ali Guadarraba. Facebook y Twitter e Instagram. Nos despedimos. Saludos a la boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!